Hola Faniolitos bonitos, los más bonitos. Bienvenidos una vez más a este mi video. Para aquellos que no me conocen y que están llegando por primera vez, me presento. Me llamo Fani Guzmán, soy una colombiana que vive hace muchos años aquí en Miami. Bienvenidos todos a mi canal. Bueno, como vieron en el título, hoy vamos a hacer, vamos a sembrar plantas en esas lámparas viejas que tenemos de repente abandonadas o que ya no nos gustan o que vamos a regalar o que vamos a donar. En fin, esas lámparas son las que vamos a utilizar y las vamos a sembrar de plantas bonitas para darles una segunda oportunidad, para que nos sigan adornando, para no descartarlas, para que nos renovar, la decoración, en fin, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que este tutorial, espero que les guste, está sencillito, fácil de hacer, fácil de conseguir. ¡Bienvenidos Faniolitos hermosos! Las lámparas que vamos a utilizar en nuestro proyecto, en nuestro tutorial, son como estas. Lámparas viejas, aquellas que ya no nos sirven, que ya no nos combinan con nuestros nuevos muebles o nuestros nuevos colores, esas que son barrigoncitas en las que luego podamos sembrar plantas y poderlas lucir en un ambiente bonito y darles una segunda oportunidad. Hay lámparas muy bonitas, como algunas que tienen detallitos incluidos. ¿Qué tal esas lamparitas orientales que tienen dibujos, paisajes, hasta en alto relieve? Tengo un dicho para esta ocasión, si se es bonito, bien vale la pena hacer, bien bonito. Entonces, Faniolitos hermosos, chequen, estas son las lámparas para nuestro tutorial del día de hoy. También vamos a necesitar plantas para rellenar nuestras lámparas viejas, que ya no serán viejas. Todas esas plantitas que ustedes estimen conveniente puedan servir de acuerdo al tamaño de la lámpara, por supuesto. Podemos incluir algunas suculentas en nuestros diseñitos, cualquier planta del tamaño que ustedes se encuentren, en donde se encuentren, si las prefieren de hojas o si las prefieren de flores como yo. Así que queda a su consideración tener todas las plantitas que más puedan de acuerdo a lo que quieran lucir. Es importante también tener tierra negra, bien abonada, para poner en las que serán nuestras nuevas macetas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es retirar la pantalla de la lámpara y proceder a mirar en la parte de abajo. Todas las lámparas tienen una especie de cartón tapando esta parte. Entonces lo sacas, limpias el área y procedes a mirar. Habitualmente tienen las lámparas tornillos de acá y de acá para ajustar. Desatornillamos o ya desatornillé el tornillo de abajo, pero no puedo sacarlo. Entonces procedemos sencillamente a cortarlo con unas tijeras porque ya esto no lo vamos a utilizar. Cortamos con nuestra tijerita y ya tenemos nuestra lámpara lista para ser utilizada. Vamos a poner esta que es redondita, no tiene como apoyarse en ninguna superficie. Entonces es conveniente tener estos aritos para levantarlo un poco y para que se pueda apoyar. Así mismo procedemos con esta otra lámparita que tenía por acá. Ya le saqué el tornillito. Retiramos. Hay que cortar. Retiramos. Y ya nos queda prácticamente la lámpara lista para sembrar las plantitas. Esta sí tiene una base plana y la podemos poner sin ninguna base. Así que aquí vamos, Faniolitos hermosos. Bueno, Faniolitos, ya tenemos la base que antiguamente era una lámpara. Acá tenemos la otra y tenemos todas las plantitas que hemos tenido a bien seleccionar. Creo que la parte más importante está en seleccionar adecuadamente la planta. Porque si la base es muy pequeña no vamos a poner una planta tan grande porque no se vería muy decorativo. Entonces seleccionamos plantas más bajitas. Pero en cambio si tenemos una super lámpara, que había sido una super lámpara, ya podemos poner incluso hasta palmeritas. Que las palmeras se ven bien lindas. Yo he hecho varias veces este proyecto con palmitas pequeñas y a medida que las palmas van creciendo se va viendo más bonito. Así que ya en nuestra base rellenamos con toda la tierra que sea necesario por el agujero que tiene. Echamos una tierra negra, bien abonada y posteriormente seleccionamos entonces ya las plantitas que queramos poner en estas. Yo escogí unas plantitas que son de flores, que tienen unas florecitas. Entonces la introducimos por la ranurita y complementariamente si ven que le hace falta algo pueden ponerle alguna suculenta para que quede un poquitico acompañada por alguna otra plantita. Una suculenta, así. Y posteriormente hay algo que yo siempre utilizo en todos los diseños que hago, que es este musgo para rellenar y tapar cualquier imperfección. Cuando uno le echa agua a la planta, el musgo coge un verdorcito. El musgo es una plantita aérea, pero si se le echa agua queda bonito. Entonces ya tenemos esta y procedemos a hacer la otra que tenemos por acá. A esta he decidido ponerle estas petunias. Acá se consiguen plantas de petunias. Las únicas que había en el sitio donde yo consigo mis plantas eran estas rojas. Así que las petunias también adornan bonito porque van creciendo y van cayendo hacia abajo si la pone sobre todo alta. Soy del tipo de mujer que no le gusta ponerse guantes porque me gusta el contacto con la tierra, me gusta el contacto con las plantas. Y prefiero no usarlos, pero ustedes son libres de usarlos, de proteger sus manitas. Gracias a no proteger y a no ponerme guantes es que tengo estas manos de herrero que ustedes, algunas mujeres y algunas fañuelitas me critican y me comentan que esas manos están arruinadas porque, bueno, en parte por dedicarme mucho a la jardinería, mucho tiempo y por haber sido florista durante 19 años. El ser florista te arruina las manos porque siempre estás trabajando con flores, con tallos, con espinas. 19 años me dio como resultado unas manos horribles. Bueno, vamos rellenando, ya sembré las plantas y arreglamos cualquier huella que haya quedado por ahí mal puesta, una hoja mal puesta y le ponemos nuestros musgos. Así que así fue quedando bien bonita nuestra matica. Ustedes den rienda suelta a la imaginación. Todas esas señoras que me celebran y que querían más tutoriales de jardinoterapia, pues aquí se los he hecho. Ok, fañuelitas, espero que les haya gustado. Bueno, fañuelitos, así fue como quedaron estas lámparas que hoy convertimos en maceteras. Lámparas viejas. Cada una de estas en su momento fue una lámpara y hoy les dimos una segunda oportunidad antes de tirarlas a la basura. Ahora, ¿se acuerdan que les fui mostrando? Utilicé diferentes planticas pequeñas de acuerdo al recipiente, suculentas. Esto se llama manto, le dicen aquí. Utilicé diferentes planticas de acuerdo al tamaño de la lámpara. Si eran altas, un poquitico más altas. Y así nuestro proyecto quedará muy bonito. Tan pronto se les empiece a echar agua, estas irán floreciendo y darán como resultado un adorno de jardín espectacular. Esta plantica florece muchísimo, mucho tiempo y casi no crece. Ideal para este proyecto. Espero que les haya gustado, fañuelitos. Y que lleven a cabo un proyecto tan sencillo. No tienen que dañar las lámparas de la casa. Esperen que estas se desocupen o pueden adquirirlas en un sitio de segunda. Se ve muy colorido todo lo que hicimos hoy, fañuelitos. Bueno, fañuelitos preciosos, espero que les haya gustado este tutorial que tuve el gusto de conducir para ustedes. Es muy fácil, muy sencillo. Lo he hecho muchas veces con excelentes resultados. Así que espero que lo disfruten. Bueno, muchas gracias por mirar mis videos, por suscribirse. Después de que hice el video, ya somos mil. Ha venido una avalancha de personas nuevas llegando a mi canal, comentando mil videos y por supuesto suscribiéndose. Ya no somos mil, somos como mil trescientos. Así que estoy realmente feliz. Gracias a mis seguidoras nuevas de España, de muchas de México. Aprovecho la oportunidad para saludar a una seguidora que está al tanto de todo lo que publico. Se llama Makiti. Espero haber dicho bien tu nombre. Muchísimos saludos. Bueno, les cuento, YouTube ha cambiado las políticas de personas que graban videos y suben videos a su plataforma. A partir de, creo que en 15 días, aquellas personas que no cumplan un requisito mínimo de horas no podrán ser partners de YouTube. Afortunadamente, yo pasé esa prueba y sobrada gracias a todas las vistas que ustedes hacen de los videos que he compartido. Muchísimas gracias. Entonces, ya a partir de este momento, soy partner de YouTube. Entonces, espero, faniolitos, que les haya gustado. Los quiero muchísimo. Bye, bye. Para ser una youtuber, para ser una youtuber, se necesita una poca desgracia, una poca desgracia y otra cosita. Y arriba y arriba, arriba y arriba y arriba, iré la 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 la. Gracias. 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 Gracias.